Buenas, como ya vamos en la semana. Hoy os traigo alimoje con bacalao. Es una receta típica de Alfa K. Para esta receta lo que necesitamos es bacalao, que lo enaniraremos y lo freiremos. Después tenemos unos pimientos secos, pan y unos ajos. Le sacaremos a los pimientos la semilla, los freiremos muy poco para que no amarguen y luego cogeremos un ajo y el pan y lo freiremos también y dejaremos reservado uno en crudo. Lleva sal, aceite y vinagre. Primero lo que vamos a hacer es freír el bacalao. Pues ya vamos a continuar con la receta. Tenemos el bacalao que lo hemos frito y ahora lo que vamos a hacer es los pimientos que le hemos quitado todas las semillas las vamos a freír un poco, pero poco porque como siempre os digo, como nos friamos mucho, luego el pimienta amarga y tendremos aquí nuestra olla donde lo vamos a hervir luego con un poco de agua. Vamos a darle un leve así, solamente con que lo pasamos por el aceite caliente es suficiente. Y ahora freiremos en nuestro ajo que esté un poquito dorado y a continuación el pan. Y luego a todo eso le echaremos un poco de agua, lo hervimos y lo pasamos por la turmix. Con el ajo que hemos reservado aparte y un chorreón de aceite. Ya tenemos nuestro ajo dorado, nuestro pan que esté dorado y le echaremos el agua para hervirlo. Pues ya tenemos el pan, el ajo que hemos frito y el pimiento. Ahora lo vamos a echar en nuestro vaso de la turmix con cuidado y aquí lo que vamos a hacer, le vamos a incorporar un poco de sal, el ajo crudo que hemos reservado y un chorreón de vinagre. Esto lo vamos a hervir, o perdón, lo vamos a triturar. Trituramos y luego tenemos nuestro bacalao ya preparado en la sartén, que luego se lo incorporaremos y dejaremos que hierva. Pues hemos incorporado el bacalao frito en nuestra sartén y ahora el triturado que hemos hecho se lo vamos a incorporar. Y vamos a dejar que hierva unos minutos hasta que el bacalao esté hecho. Si os dais cuenta, casi todas las recetas granadinas son con pimiento seco, pan tostado y muchas con almendras. Es muy típico de la zona de Granada. Ya tenemos nuestro alimoje con bacalao, típico de alfacá. Ahora lo vamos a aplastar en nuestro plato. Y como no, este plato no podría faltar, que es muy típico de alfacá, un buen pan. El alfacá es muy famoso por el pan, que tiene una agua muy buena donde sale un pan con una miga exquisita. Y ahora bordeamos un poquito el plato y ya tendríamos aquí nuestro plato de alimoje con bacalao. Espero que os haya gustado este plato y solo se tiene que suscribir a mi canal Chef Miguel Sillero para ver recetas como esta. Gracias por ver el video.